El estímulo económico 2020 tras el coronavirus. Si usted no ha presentado impuestos en el año 2018 y en el año 2019, entonces estará preocupada, preocupado si es que va a recibir o no su estímulo. Aquí le tenemos la respuesta. Mi nombre es Carlos Romírez. En Rolady. Si usted no ha presentado impuestos en el último año, usted tiene que hacer lo siguiente. Tiene que entrar a la página del irs.gov. Ahí va a encontrar esta página que dice Non-Filer Enter Payment Info Here. No hay en español la página todavía. Está en inglés. Pero usted puede entenderla. Quiere decir que aquí va usted a actualizar sus datos. ¿Para qué? Para que estos datos lleguen al IRS y usted pueda recibir su estímulo económico. ¿Quiénes son elegibles para esto? Mire, recuerde, aquellas personas que no han presentado declaraciones de impuestos están pensando que no van a recibir porque el IRS manifestó que podemos hacer su depósito directo donde usted ha hecho su reembolso o ha hecho su pago en sus declaraciones de impuestos regularmente. Pero si usted ya está jubilado, está jubilado o está deshabilitado y recibe un dinero del Social Security, del Seguro Social, no se preocupe. Aquí está la página. Tiene que tener un número de Seguro Social válido, no debe ser reclamada o reclamado como dependiente y tiene que tener un ingreso ajustado menor al requerido para presentar una declaración de impuestos. Es decir, si usted recibe 8 mil dólares al año como beneficio del Seguro Social, no está en la obligación de presentar una declaración de impuestos. O usted trabajó, recibió una W-2 de 6 mil dólares, por ejemplo, no está en la obligación de presentar una declaración de impuestos. Todas estas personas tienen que llenar en esta página y usted va a ingresar sus datos. ¿Qué necesita? Su nombre y apellido. Su dirección de física y también su correo electrónico. Fecha de nacimiento. Su Seguro Social válido, quiere decir aquellas personas que tienen un permiso de trabajo por cualquier razón, quiere decir aquellas personas que son residentes y ciudadanos de este país que no hayan presentado una declaración de impuestos. Tiene que tener un seguro social válido, una licencia de conducir o un ID federal, una identificación federal. Entonces, vamos a ver qué es lo que necesitamos. En primera instancia, esta es la página. Dice, Non-Filers Enter Payment Info. Quiere decir que aquí le van a ingresar la información que usted tiene. Recibió seguro social, el retiro del ferroviario o beneficios de disability. El IRS automáticamente le enviará la información del estímulo económico. Si usted presentó la declaración de 2019, usted ya no debe hacer esto. En todo caso, vamos a ver qué es lo que necesitamos hacer. Correo electrónico. Vamos a presentar un correo electrónico. User ID, usted tiene que formar un usuario. En este caso puede ser algo así, ¿no es cierto? Entonces, una vez que crea el seguro social, va a poner una clave. Una clave que usted recuerde. Anote su clave. Y dice, Remember me. Y usted va a crear su cuenta. Es simple. El proceso de crear la cuenta es completamente simple. Ahora, tiene que verificar la cuenta. Si es que usted recibe en su correo electrónico, va a recibir la notificación y va a ingresar el código. En este caso, le enviaron al teléfono y usted pone, si percatece de poner el teléfono celular. Ese es el código. Una vez que usted ha hecho esto, simplemente hace continuar. Y aquí, ya le creamos el password y simplemente usted va a procesar la información. Es completamente fácil. Esto es lo que se llama una declaración sencilla. Aquí tiene el nombre, si usted es soltero o si es casado. Presenta la información de su primer nombre, su apellido, su seguro social, la información de la esposa, la dirección. El país donde se encuentra, que en este caso va a ser Estados Unidos, en caso de que usted tenga dependientes, tiene que listarlo. Suponiendo que usted tiene un deshabilito, vive del seguro social, usted y su esposa, pero tienen dos niños menores de 17 años, tiene que ingresar la información y finalmente el número de ruta, el tipo de cuenta y la cuenta. Ruta, cuenta y tipo. Es indispensable. Va a escribir si es que tiene un PIN. Hay las personas que les llega un PIN, Payment Protection Identification, es para o porque han tenido algún problema con el robo de identidad. Cerciórese de poner esa información y siga los pasos. Y esto, al llenar esta información, usted va a estar completamente actualizado y su información va a tener con el IRS y ellos van a enviarle su depósito directo, el estímulo. Si es que usted es soltero o soltera, $1,200 dólares. Si están casados y los dos cumplen con el requisito, $2,400 y $500 dólares adicionales por cada hijo, hasta dos. El estímulo es hasta $3,400 dólares, el máximo que usted puede recibir. Entonces, si es esta la situación suya, ya sabemos que usted está actualizando sus datos y que muy pronto, en menos de dos semanas, podría recibir ya el estímulo. Que tenga buena suerte y cuídese, porque al virus lo paramos todos. No se mueve. Gracias por ver el video.